¿Qué pasa, hijos de pu...? ¿Qué pasa, pavos? Soy Marquino y me recordaréis por mi cuenta de Twitter, mis stories de comida en Instagram y algún viaje, y probablemente por alguna movida más. Hasta que me arañen, que me muerdan, que me estiren de la barba... Desde hace tiempo, muchos de vosotros me pedíais que crease un canal de cocina y trajesen las recetas de Instagram para que no se perdiesen. Y bueno, como me debo a vosotros, mis fans, aquí estoy. Pero no solo eso, también traeré reviews de los restaurantes a los que salga a cenar con mis amigos, algún videoblog comentando algún viaje, alguna escapada o incluso consejos de vida, porque ya sabéis, vuestro mejor consejero en la vida es Marquino. Así que nada, no me enrollo más y vamos a pasar a la primera receta. Espero que la disfrutéis, espero que os guste y que bien lo pasemos. ¡Un beso, Marquiner! Bueno, pues ya estamos aquí en la cocina. ¿Y qué vamos a preparar hoy? Hoy vamos a preparar una receta con pollo, un pollo frito, y luego le prepararemos una salsa a base de erri... 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 es... se dice sriracha gilip... Pues eso, es una salsa de origen tailandés, una reducción de chiles y otras cosas que podéis buscar en Google y que yo ahora mismo no me sé. Pero vaya, que yo la utilizo para base de otras salsas o simplemente se lo he hecho a una hamburguesa o a las patatas por encima. Pica bastante, a mí me gusta mucho el picante, pero yo os la recomiendo. La he comprado en un súper de estos asiáticos, un súper Asia o tal, y la podéis encontrar en cualquier supermercado asiático, por internet... Incluso creo que Mercadona tiene una fake, que bueno, pues puede sacar del apuro. Por cierto, no voy a dar en el vídeo las cantidades que voy a utilizar. Mejor os lo dejaré bajo, en la caja de descripción, porque creo que es más útil, así lo podéis ver tranquilamente. Bueno, va, vamos a cocinar, que es lo que mola y es para lo que estamos aquí. Para el pollo necesitaremos dos buenas pechugas de pollo, aunque podéis utilizar contramuslo o incluso carne picada. Para aderezarlo, unos dientes de ajo, jengibre fresco, pimienta negra y sal. Para el rebozado, simplemente utilizaremos un poco de harina y un par de huevos. Por otra parte, para la salsa, utilizaremos mantequilla, salsa de soja, miel y la sriracha, además del jugo de media lima. Empezamos con la pechuga de pollo y le vamos a meter ahí buen cuchillaco, un cuchillo cebollero. Lo que haremos será cortarlo en unas porciones cuadradas, ni muy grandes ni muy pequeñas. Yo voy a utilizar palillos para comérmelo, así que un tamaño mediano. Vamos troceando las dos pechugas, de manera, tampoco hace falta que sea muy regular, como no salga, y con cuidado, que os conozco. Una vez lo tengamos cortado, pasamos a aderezarlo. Le metemos ahí bien de sal, pimienta negra, el jengibre fresco rallado y un par de ajos de diente o tres bien picados. Ahora toca pringarse las manos. Lo que vamos a hacer es enharinar el pollo y le daremos dos pasadas. Primero por harina, luego lo bañaremos en el huevo y luego lo volveremos a pasar por la harina, retirando el excedente de harina que quede y a un plato. Y ahora lo que nos toca es freír bien el pollo. Preparamos el aceite y cuando esté bien caliente los empezamos a añadir poco a poco. Tampoco os paséis y metáis todos en la sartén, que si no se hará un empastre guapo. Y vamos vigilando que no se quemen. ¿Cuándo los sacamos? ¿Cuál es el punto? Pues vosotros veréis. A mí me gusta que estén dorados, que estén crujientes y eso lo notaréis enseguida. Los vamos retirando aparte y dejamos que escurran el aceite. Y ahora toca mi parte favorita, preparar la salsa. Así que vamos a ello. Primero ponemos la mantequilla y dejamos que se derrita un poco. No os paséis subiendo el fuego. Yo lo hice a fuego lento, fuego medio. Luego añadimos la miel. La sriracha. Y la salsa de soja. Aquí es importante que no paréis de remover para que no se queme la salsa. Y cuando ya tenga una textura parecida a la del vídeo le ponéis la media lima. Por último añadimos los trozos de pollo ahí a que se bañen ahí bien en el magma que hemos creado. Esto es porno, esto es precioso. Pero mirad qué color y qué textura. Si es que me comería el vídeo ahora mismo estoy casi babeando delante de la pantalla. Ya lo tenemos cuando queráis, lo retiráis, lo ponéis bonito y lo servís con un poco de salsa ranchera y con mostaza. Y de verdad, esto está riquísimo. Pues nada chavales, ya lo tenemos listo. Habéis visto que es sencillo y que mola un montón esta receta. Así que nada, yo me quedo aquí comiéndomelo. Y si os ha gustado, ¿dónde me podéis encontrar? En Twitter, en Instagram, en YouTube, en Tinder. Miradlo abajo que seguro que lo pone. Pues eso, nos vemos en la próxima receta.